En aquel momento, digamos, los dos faros eran, vos elegías o Harvard o la Escuela de Tucumán. A nivel mundial, o Harvard o la Escuela de Tucumán. De ahí sale Peli. Las obras de arquitectura pueden llegar a ese punto en que te conmueven, te pueden cambiar la vida. Y eso solo un gran arte lo puede lograr. Pero no todos los edificios son artes. Porque la arquitectura puede llegar a ser arte, pero también es una profesión, también tenemos obligaciones sociales. Es una profesión compleja, con un aspecto de arte que es muy importante. Cuando sale del programa de oficina, del programa de torre, que es donde uno generalmente lo asocia rápidamente, produce otra arquitectura diferente. Es buenísimo los auditorios que tienen. Una terminal de transporte para trenes de alta velocidad. O clínicas, tiene mucha arquitectura hospitalaria. En función de lo que uno ve en las reuniones, él está involucrado hasta el último detalle. De hecho, nada pasa al estadio siguiente si no tiene la aprobación de él. El comienzo del proceso de diseño es principalmente un proceso de análisis. De análisis del programa, del contexto, del presupuesto. Yo tengo que cuidadosamente ver qué son las actitudes formales que van a responder mejor al lugar en el que estoy diseñando, al propósito para el que estoy diseñando, en la ciudad en la que estoy diseñando. Bueno, en Argentina, hoy en día estamos haciendo tres edificios. Estamos haciendo en la Torre del Banco Macro, en Catalinas. Este es un proyecto vanguardista para la Argentina, de escala para el mercado argentino. Pero sabemos que César Perí trabaja en proyectos de gran escala mundial. Y bueno, queríamos interesarlo y queríamos convencerlo de que trabaje con nosotros. Sin duda, saber que hay gente que usa mis edificios y los goza. O porque van a un teatro, o porque trabajan allí, o porque van a buscar un libro en la biblioteca que yo he diseñado. Eso a mí me da un placer enorme e íntimo. Todo el mundo de esa ciudad, que lo vea el edificio, que pasa a través del edificio y que por lo tanto se sienten más orgullosos y más dueños de esa ciudad donde vivan. Gracias.